Además ya suprimimos dos itinerarios, pero yo dije yo no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer por miedo. Primero está la misión antes que cumplir cualquier medida cautelar. Me entendieron y entonces estamos negociando un 50-50 entre lo que yo tengo que hacer y también las medidas de seguridad que me quieren implementar. Yo creo que pronto vamos a saber qué medidas son, Carmen. Gracias por ver el video.